¡MÚSICA! Le tengo ahí el pobre muerto de risa Y digo ¡Ay Dios mío! Vamos a jugar un poquito Que es que soy nivel 18, por favor O sea, mirad, nivel 18 Y bueno, en cuanto al progreso Uy, aquí se queda un poco pillado Pero no pasa nada Mirad el progreso Es que, mirad El médico es la mejor clase Fijaos, lo tengo todo Pero mirad lo que necesito 100 puntos para tener la RPG 7V2 Cuidado con esto Impresionante Bueno, fijaos También algunos vehículos Algunos no puedo Porque son premium Y entonces, claro Al ser elementos premium Pues claro, no los tengo Bueno, vamos a jugar Lo que es una partida Bueno, fijaos en esto Battlefield 4 Night Operation Cinematic Trailer ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya se va a acercar Uno de los modos Bueno, partida rápida Yo voy a decir A ver, corta distancia Esto no sé Bueno, esto es comprar DLC Vamos a jugar un modo Todos contra todos por equipo Vamos a ver Yo estoy esperando muchísimo Lo que es el modo de juego Que yo creo que todo el mundo Lo conoce Que el famoso Bueno, el famoso modo de juego Oh, Tren de Gollum Bien, 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 bien Todos contra todos Por equipo Entonces, yo estoy esperando El mapa De Zabok Nocturno O sea, ahora mismo Los de Battlefield Están metiendo Lo que son todas las miras térmicas Las miras de visión nocturna Y yo creo que le va a dar Al Battlefield 4 O sea, ese elemento Que yo creo que a lo mejor le faltaba Entonces Ahora, ¿va a pasar algo en Hardline? Pues no lo sé Yo si queréis vídeos De Battlefield 3 O del 4 O de Hardline Yo los puedo hacer encantado O si los queréis Evento en directo Que por cierto Os diría una cosa Ah, bueno, mira Se nos jodió Vamos ahora a Operación Locker A ver El problema que tengo Con los eventos en directo Vamos a ver Yo los juegos de PC Yo si los puedo hacer Evento en directo Light 2.0 Por ejemplo Minecraft Team Fortress 2 Portal 2 Que no tengo de PC O cualquier otro juego Que yo tenga aquí de PC Yo no tengo ningún problema En hacerlo en Light 2.0 Lo malo Si quiero hacer Light 2.0 O live streaming En Light 2.0 El programa no puede Con tanto ¿Por qué? Muy sencillo El problema que tiene El... ¿Cómo se llama? A ver Desplegar Vale, bien Oh, que recuerdos A ver Vale, sí, ya me acuerdo Vamos Perfecto Entonces El problema que tengo Con el programa Es que No da más Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que el programa Me pide un i5 Y yo soy un i3 Entonces Ostras, tío Entonces ¿Qué pasa con los que son i3? Pues que no tiene suficiente potencia No tiene fuerza Y claro El ordenador Pues le cuesta Y entonces, claro Pasa lo que pasa Ostras, 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 ostras Uno Venga, dos Vale Ya debo de tener La RPG Tengo que tenerla La he desbloqueado ¿Me he cargado a dos tíos? Por favor Dime que tengo la RPG Por favor Dime que lo tengo A ver, ingeniero Venga, en serio Vamos perdiendo chicos Venga, hombre Chaval En serio Pero si yo Me he cargado A dos tíos O sea, en teoría Ya debo de tener la RPG Venga Al 38% Te quedas tú de vida Bueno Jugaremos una partida De todos contra todos Yo creo que para mí Es el mejor modo de juego Para mí Me gusta Es más divertido Es más Venga Rápido 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 A ver Primero Personalizar A ver Ah, mira Ya la tengo Perfecto Se ha sido a matar Y ya tengo la RPG Venga Pues vamos para allá Desplegar Eh, ¿dónde está el equipo? Pues venga, aquí Vamos Uy, que cañonazos Os vais a llevar La RPG de Call of Duty Vamos Que voy Que estoy cañón Estoy cañón Estoy cañón Venga ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser una víctima? ¿Quién quiere ser una víctima? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser el primero? Venga Soldaditos ¡Coco! No jodas No se ha muerto No se ha muerto ¿Qué dices? La RPG no funciona Ah, bueno Menos mal Pero ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio no funciona la RPG? Mola A ver Veamos Bueno Me tengo que acordar De De cómo se jugaba esto, tío O sea Es que ya he perdido mucha práctica Muchísima práctica Porque claro En En Battlefield Hardline Los controles eran distintos O sea No sé si os acordáis O sea Los controles en Battlefield Hardline Eran El L2 Y el R2 ¿Y qué pasa? Pues claro L2 y el L Perdón Sí, el L2 Para apuntar Y disparar ¿Qué es lo que pasa con Battlefield y los demás? Pues es el R1 Y el R1 O sea Es que no tienen otros controles O sea Es que cambia radicalmente, tío O sea Es que es impresionante Como ha cambiado esto ¡Hostia! No, 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 no Maricón, maricón No, 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 no Vamos, vamos Uff Venga, vale, vale, vale Entonces No sé si queréis que haga Ostras, granada Yo cierro la puerta Cierra, cierra Vale Muy bien No, pero De hecho, vamos Da gusto Da gusto volver a jugar A míticos juegos Oye, de verdad Entonces, bueno También vosotros podéis dejarme Vuestras opiniones De oye, mira Yo soy más de Battlefield 3 Porque para mí ha sido Mi mejor juego O cualquier otra cosa Yo encantado Voy a leeros Voy a leer vuestros comentarios O sea ¿Cuál de toda la saga De Battlefield Es vuestro juego favorito? Bueno Yo sinceramente Si tuviera que elegir Entre estos Pues yo creo que me quedaría Con Battlefield 3 ¿Por qué? Primero Battlefield 3 para mí Supuso, vamos Era la hostia El Battlefield 3 para mí Porque era novedoso Jugué al Bad Company 2 Fijaos Y No sé Y al principio Como que no le cogí Bueno, no le cogí Algo de De cariño Pero luego llegó Battlefield 3 Y fue como La revolución O sea, para mí Battlefield 3 Fue Como No sé Algo muy novedoso Tanques Helicópteros Aviones Que había aviones Que yo no había manejado En ningún Battlefield Por supuesto O sea, no los había manejado antes Y digo Ostras Que guapo ¿No? Los aviones Y fue como La revolución Para mí fue eso La revolución El ver lo que son Nuevos vehículos Nueva gráfica Motor gráfico Jugabilidad Todo, 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 todo Era increíble Luego Si tuviera que hacer una escala Sería primero Battlefield 3 Luego Battlefield 4 Bad Company 2 Y por último Sería Hardline Sinceramente Aunque el juego está bien Venga Muérete tío Muérete 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 Bueno Ostras Y soy el primero Que puedo conseguir Alguna medalla Ay Me pica la oreja Ay Ay Venga Vamos Vamos Movimiento Venga Hay que ir rapidito Venga Rapidito Rapidito Venga Granada Va Cógeme Hombre Vale Eso es un poco Distracción Eh Pero bueno ¿Tú qué haces ahí campeando Tío? ¿Qué haces campeando? Por favor Y bueno Y voy con la Y voy con la clase ingeniero Porque Solo hice una clase completa Que es la de médico Pero yo creo que tengo que Desbloquearlos todos Entonces bueno Antes nada Personalizar A ver ¿Qué llevo? Este arma A ver No, no Atrás Aquí A ver Uh Interesante A ver A ver Es que no No se ve bien Bueno Venga Voy a coger La XM4 La voy a personalizar A ver Mira No tengo Accesorios tampoco Pintura Voy a probar este arma Venga va A ver Eh Hostia Vale, vale Este se ha liado Perdón, perdón, perdón Bueno Es ligera Eso sí Vamos por aquí No veo una mierda De hecho No veo un carajo Eh Maricón Vale Bien Perfecto Recargo Uff Vamos, vamos Eh Este Y este Y este Y este Con la escopeta Que esto no es Call of Duty Hombre Que la escopeta no es citada Venga, vamos Todo sea por el equipo Todo por el equipo Vamos Equipo Mem Ay, no sé Como es Médico Oh Esa es buenísima Fijaos No tengo tanto cabreo A ver Los Battle Pack Ay, los Battle Pack Y los aumentos ¿Cómo va este? Aumento de 15 Aceptar Una hora Venga, vale Reanudar Es que no sé Creo que lo estoy haciendo bien ¿No? A ver Es que tengo tantos aumentos aquí, tío Que ni los he usado Digo Ay, Dios mío Por Dios Y bueno, no sé Dejarme abajo en vuestros comentarios Que os parece O que Battlefield es para vosotros el mejor Me lo dejáis en los comentarios Y yo encantado, eh Yo los leo todos No, maricón Ah, médico Mem Ostras Y como molaba el matar ahí así Es que mola Es que mola Y con el Battlefield 3 también molaba Acepto reanimación Vamos No, tío Ah, por cierto ¿Hay algún amigo mío que se haya unido? No Bueno, de todas formas no pasa nada Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien Venga, vamos A ver ¿Cuántos quedan? Como vamos de tiempo 67 a 72 O sea, estamos un poco jodidos Vale, soy el último hombre de la patrulla Intentar que no me maten Que no me maten Porque si no perdemos los puntos Vale, ya no soy el último hombre De la patrulla Vale, salgo un poco la envolvente Vamos No sé Pero yo aquí veo más acción No lo sé A lo mejor es cosa mía A ver, vas a ver Tú, mira Venga, chaval ¿Y cómo? Bueno Y encima han puesto Y una mini a Claymore, eh Bien Bien Seguir así, chicos Ay, Dios Aunque bueno Lo que estaba diciendo Que los eventos en directo Ya no los voy a poder hacer La 2.0 Serían live Pero no 2.0 ¿Sabéis? O sea, no os parecería Mi cara Es lo único Es la única manera Para que podamos hacer Eventos en directo Pues de más de una hora O una cosa así Porque si no luego Luego se queda pillado El programa No sé por qué Ahora te lanzo una granada Por allí Hasta luego Buenos días Médico ¿Cómo era médico? Necesito un médico 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 Venga, vamos Movimiento Venga, venga Ganamos la partida Hay que ganar la partida, tío Hostia Que nos queda poco Nos queda poco, chicos Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos No, no, no Contraataque Oh, sí, nena No, no, no Por favor, no, por favor No, no, no No me mates No me mates Casi Casi, tío Casi Si es que ¿Cuánto nos quedan? Por favor Como nos quede uno solo Ganamos la partida, eh Ganamos la partida Ay, nos quedan cuatro, por favor Quedan cuatro, por favor Ir a por ellos Ir a por ellos Atención Quedan tres que eliminar Cambio Bien Recibido, Tango Charlie Quedan tres Quedan tres Vámonos, vámonos Queda uno Vamos a por él Ya está Hemos ganado Bien Ah Operación Locker Conseguida Cien eliminaciones Y creo que es una muy buena partida De hecho voy a compartir las estadísticas Fijaos Soy sergente nivel 3 Por Dios Bueno, veis Ahí está Mi famosa RPG Que ya la tenemos Eh, vale Más nivel Con nueva arma Con la pistola Con la granada He conseguido Asa La mira cobra Bien Bien, 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 bien Bien 1200 puntos Perfecto Puntos adicionales Y Vale Perfecto Pues bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Battlefield 4 Por supuesto Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos Adiós Adiós